y parece que ya estamos en vivo como siempre hacemos nuestra prueba de que todo se escuche y se ve en orden así que si hay una persona que por ahí se esté conectando y nos puede ayudar en decirnos si todo se escucha y se ve en orden se los agradeceríamos mucho si nos lo dejan los comentarios y si no queda grabado nos enteraremos después si así si no se escuchó nada pues ya claro claro yo tenía un par de amigos que me dijeron que iban a entrar así que en cualquier momento bueno nos dicen por acá sí, sí, sí este, sí solo probamos si por ahí alguien nos puede comentar si se ve, si se escucha bien para dar inicio ah, por aquí Juan Silma ya nos saluda entonces este, asumo que se escuche y se ve bien bueno este, un saludo a todos los que por ahí se están conectando gracias, muchas gracias Juan este, y bueno presentamos ahora en nuestra cuarta charla por el segundo aniversario de Devenir me acompaña como siempre mi colega y amigo Juan de Dios García Aragón y ahora pues tenemos el enorme gusto de presentar a nuestro cuarto invitado Fernando Marazo Fernando Marazo que dirige la página Pensar con Deleuze es además profesor de lógica en la Universidad de San Martín si no me equivoco y además pues ya hemos tenido el gusto de encontrarnos en otro tipo de espacios como lo fue el taller del Antiedipo que finalmente es el tema que nos reúne el día de hoy ya para terminar con esta presentación el tema de nuestro invitado en esta ocasión es la crítica de Deleuze y Guattari hacia el concepto de Edipo Fernando, bienvenido de verdad es un gusto tenerte por acá bueno, gracias por la invitación que Sergio, vos me la acercaste apenas había terminado el taller del Antiedipo me lo acercaste y bueno, enseguida acepté porque para qué estamos si no es para aceptar estas cosas y hacer lo que sabemos hacer que es hablar de lo que nos gusta si no hablas si no lo transmitís termina siendo una mística en fin en los últimos podríamos decir en los últimos años no porque antes no lo fuera pero digamos que en principio en los últimos años empezó a haber como una fuerte presencia o una fuerte manifestación del Gilles Deleuze vamos a decirlo como lo dicen algunos autores que es el Gilles Deleuze político que es el que viene el Deleuze que viene después del 72 o a partir del 72 Gilles Deleuze se encuentra todos los conocemos Gilles Deleuze es un filósofo francés y se encuentra se encuentra con Félix Guattari y la primera obra que dan a luz es una obra bastante rara bastante bastante particular por ser una obra de filosofía porque en general las obras de filosofía los libros de filosofía lo que producen los filósofos tienen en general una estructura yo no digo similar pero digamos bueno es una estructura que todos conocemos hay una introducción hay un desarrollo digamos hay tesis en el caso del Antiedipo cuando sale a la luz tiene un gran éxito un gran éxito porque el Antiedipo está marcado está marcado por lo que se llama el espíritu de mayo del 68 si bien nace cuatro años después el Antiedipo si bien lo empiezan a escribir enseguida pero se da la luz sale se edita en el en el 72 todavía ese aire de digamos revolución ese aire disruptivo que existía en el ambiente francés estaba en boga de hecho se había creado una universidad que era la universidad de Bancès que era una universidad experimental que lo que hacía era digamos dar refugio a todo este tipo de personajes de personas de estudiantes que tal vez no estaban del todo satisfechos con la educación más formal podríamos decir que existía en la Sorbona hoy ya Bancès está está más normal digamos no sigue teniendo ese espíritu revolucionario pero digamos que en ese tiempo sí estaba sí lo tenía de hecho de hecho los primeros que se hacen cargo son un grupo de profesores que los conocemos todos está Foucault está bueno está François Chatelet está Jules Deleuze que Jules Deleuze fue llamado por Foucault quien en un principio Deleuze no pudo por su enfermedad respiratoria después y Foucault enseguida se va hasta un muy poco tiempo porque lo llaman al colegio de Francia para que se haga cargo de una cátedra así que en todo este ambiente digamos medio disruptivo medio revolucionario aparece este libro esta obra escrita por un filósofo académico que se había dedicado a la historia de la filosofía recordemos que Deleuze tenía ya todo todo un bagaje de de clases y a la vez también de ediciones sobre filósofos que no sé si eran los filósofos más importantes pero por lo menos para Deleuze lo eran como por ejemplo Bergson Hume bueno Hume sí es importante bueno tenía se había hecho muy conocido por una lectura que había hecho de Nietzsche que se llama Nietzsche y la filosofía que es un libro súper recomendable su tesis por ejemplo la tesis complementaria de doctorado de Deleuze fue sobre Spinoza sobre Spinoza y después su tesis principal fue que también es del 68 se llama diferencia y repetición diferencia y repetición ya había escrito también un libro muy importante que era lógica del sentido pero ninguno tenía la totalidad de las ya se empezaba a ver a lo mejor un Deleuze un poco disruptivo pero no tenía esa fuerza esa libertad que podemos encontrar en el Antiedipo el Antiedipo es un libro digamos experimental experimental entonces leerlo como se puede leer una tesis de doctorado no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido simplemente porque no se va a entender no porque no tengan sentido en sí mismo cada uno lo lee como quiere pero nadie lo va a poder entender es un libro en principio experimental que si es verdad tiene cuatro capítulos pero se meten con todo mezclan conceptos hablan de conceptos como si todo el mundo los conociera enseguida uno leyendo el Antiedipo puede encontrarse con un concepto que es el que yo trabajé para la tesis de grado que es el del cuerpo sin órganos que digamos uno está en las primeras páginas y no tiene por qué saber de qué es porque no es un concepto que Deleuze haya trabajado ni Guatari tampoco pero que además tampoco en ningún momento dicen entendemos por cuerpo sin órganos tal cosa no no digamos directamente ponen ponen conceptos los trabajan pero nunca los definen esa es estoy haciendo como una pequeña introducción antes de meternos al tema que nos compete esa es una de las características de la obra de Deleuze junto a Guatari que son cuatro libros cuatro libros si mal no recuerdo El Antiedipo Kafka para una literatura menor Mil Mesetas y ¿Qué es la filosofía? El Antiedipo tiene un éxito arrollador justamente porque viene a mostrar a manifestar todo ese espíritu revolucionario podríamos decir disruptivo ese espíritu típico francés de mayo del 68 típico también de lo que en ese momento se respiraba que era un aire contra las estructuras formales francesas lo primero que hace el Antiedipo en las primeras páginas es decir malas palabras hablar de sexualidad y todo en un título porque recordemos que el título del libro es El Antiedipo pero además con un subtítulo que es Capitalismo y Esquizofrenia por lo cual ya ni siquiera el subtítulo uno puede saber de qué es lo que está hablando bueno en principio el Antiedipo algo tiene que ver con una obviamente con una crítica al concepto de Edipo pero de Capitalismo y Esquizofrenia como y a medida que uno va leyendo el libro por otro lado leyendo El Antiedipo tampoco se van aclarando las cosas por momentos se aclaran por momentos no se entiende nada por momentos uno trata de buscar en el diccionario qué es lo que quiere decir y después y después digamos uno si lo lee por completo no es que termine entendiendo todo tampoco tampoco digamos yo lo he releído varias veces obviamente hay un montón de cosas que no no quedan del todo acá otras cosas iban quedando claro a medida que uno va leyendo otras cosas hay un filósofo acá conocido que fue por lo menos en Argentina uno de los primeros que empezó a estudiar a Deleuze junto con otras personas que es Tomás Abraham y él comenta en una en una Tomás Abraham se dedica especialmente a Foucault pero también a la filosofía contemporánea francesa y dice él comenta así una frase que dice si Deleuze es la universidad el antiedipo es la facultad de filosofía porque realmente cuando uno lee el antiedipo nombran tantos autores tantos y los mezclan con cuestiones de literatura con cuestiones de antropología que realmente si uno quisiera ir a ver con qué autores está peleando termina estudiando filosofía eso es lo que terminás estudiando filosofía si cuando nombran a Wilhelm Reich uno va y se pone a investigar quién es Wilhelm Reich si cuando nombran al presidente Schreber uno va y empieza a ver quién es el presidente Schreber y lee las memorias de un neuropata uno termina aprendiendo un poco de todo eso es lo que pasa y yo obviamente ellos lo hicieron a propósito digamos porque no eran dos tipos que no sabían escribir eran tipos especialmente Deleuze Deleuze era un académico de primer orden ya tenía ya tenía por supuesto dos tesis de doctorado encima porque es lo que te pide Francia para poder dar clases en la universidad eran ya personas que bueno Guattari en menor medida porque Guattari era un psicoanalista discípulo de Lacan con quien se hablaba con Lacan pero que ya estaba medio peleado ya él tenía ideas nuevas así que digamos que Guattari le da como esa desestructura que Deleuze de alguna manera podría venir buscando y Deleuze le da a Guattari una especie de contacto con el mundo académico que Guattari no tenía esto es como una gran introducción el antedipo lo último que digo sobre la obra fue un éxito de ventas un éxito de ventas no importa si se entendía o no se entendía digamos pasaba por otro lado no se trataba tanto de entender se trataba de vivir una experiencia eso era el antedipo y es hoy el antedipo es vivir una experiencia no se trata de entender todo no es que si no entendés la primera hoja no entendés es la sexta no pasa nada no pasa por ese lado podemos saltearnos capítulos hay cosas que vamos a entender mucho después y también puede no leerse no pasa nada si no se lo lee porque una de las cosas que nos enseñan Deleuze y Guattari especialmente con el antedipo pero también con mil mesetas es que son estrictamente funcionalistas es decir no se trata por por la pregunta del qué es sino cómo funciona cómo funciona esta obra cómo funciona este libro cuando se habla del cuerpo sin órganos nunca sabemos qué es el cuerpo sin órganos no hay una definición hay comparaciones el cuerpo sin órganos es cómo es cómo pero nunca sabemos bien qué es porque no se trata de la la pregunta no es qué es la pregunta es cómo funciona no importa qué es el capitalismo el capitalismo puede ser esto o lo otro según a quien le pregunte lo importante es cómo funciona y cuando uno pregunta cómo lo que pregunta es sobre los mecanismos los mecanismos y con eso Fernando quería comentar nada más que precisamente el antedipo pone evidencia de alguna manera una escritura totalmente distinta desde el momento mismo de la génesis como tal de esta escritura dúo y por lo tanto también propone una nueva manera de leer una lectura que no es tradicional a cualquier libro de filosofía que es lo que realzo principalmente en ese sentido no únicamente llega a romper como con el paradigma de la filosofía del psicoanálisis de aquel entonces y demás sino también con las formas particulares de lectura que es lo que también lo vuelve muy interesante sí que por lo menos en literatura existió desde siempre y aparte había autores que se conocían en el ambiente que escriben de una manera no digo parecida pero escriben en el sentido de experimentación autores que eran conocidos por ejemplo por Foucault a Raymond Rousse el Foucault de hecho le dedicó una dedicó una monografía Maurice Blanchot también digamos en la literatura esto existía tal vez no existía en filosofía digo hoy en día tampoco nadie escribe un paper un artículo académico para presentar una revista de esta manera porque te lo bochan directamente te dicen esto no va es decir que había una especie de caldo de cultivo para que esta obra salga a la luz que era bueno post mayo del 68 francés ahora bueno se puede llegar a tomar de nuevo porque Deleuze es apropiado por diferentes movimientos culturales vamos a decir minoritarios pero en el sentido de los devenires minoritarios y minoritarios porque simplemente porque tienen menos poder no porque sean menos que le han dado una nueva lectura que ha refrescado por así decirlo por ejemplo Preciado y hay un montón de autores y autoras más que toman o que se dicen deleucianos deleucianos o deleuatarianos que vuelven a leer el antiedipo vuelven a leer mil mesetas y aparte digamos lo primero que nosotros nos vamos a encontrar y esto es importante entenderlo porque va a tener con el que ver obviamente con la crítica a Edipo es que el modelo el modelo que ellos van a tener presente es el modelo del esquizo el esquizo es el podría decir el esquizofrénico el psicótico ¿y por qué? porque en principio en principio bueno la gran frase es nuestro modelo son los pasos errantes del esquizo y no el neurótico acostado en el diván porque el esquizo tiene un flujo un flujo que para ellos no puede ser edipizado ahora vamos a ver qué quiere decir porque acá hay varios conceptos que no podemos ver en seis horas pero por ejemplo el concepto del flujo el flujo es un concepto que sacan de la economía política o de la economía y es todo lo que va de un polo a otro todo lo que va de un polo a otro eso es el flujo y una el flujo y ellos lo digamos adjetivizan al deseo ahora bien qué es lo que hace una sociedad una sociedad codifica codifica los flujos en el capitalismo eso eso se va a llamar axiomática pero no importa lo importante es que en una sociedad lo que ellos llaman un socios una sociedad determinada en un tiempo determinado la sociedad codifica y que codifica codifica los flujos le pone nombre por eso y esto lo va a decir Deleuze en derrames las clases que se editaron que Cactus le puso derrames la editorial Cactus por eso va a decir Deleuze lo que le teme la sociedad lo que el mayor temor de la sociedad es al diluvio qué es el diluvio son los flujos descodificados cuando la sociedad no puede poner nombre a lo que pasa se desespera esto esto al capitalismo le va a encantar digamos el capitalismo trabaja con flujos descodificados en nombre de la libertad trabaja con flujos descodificados pero con otro tipo de metodología que es lo que ellos llaman la axiomática pero bueno ahora eso en principio no nos importa entonces ese flujo descodificado es decir ese flujo sin nombre que no se sabe para dónde va a disparar no lo tenemos en el neurótico que está acostado según ellos en el diván que va a terapia todas las semanas o más de una vez por semana y le dice no bueno mi mujer me pega y el psicoanalista el analista le dice bueno en realidad te pega porque vos querés ser pegado porque bueno querés repetir lo que tu mamá te hacía eso en el neurótico en el neurótico que está en manifiesto en el esquizo no aparece van a decir ellos el esquizo no se deja edipizar no puede ser edipizado y por eso esto lo dice Deleuze por eso Freud odiaba la psicosis esto es una una conclusión de Deleuze que Deleuze saca leyendo el historial clínico de Freud cuando habla del presidente de Schreiber es decir que lo que primero nos vamos a encontrar con el antiedipo es con una ensalada de conceptos y con esto no hay que atemorizarse esto es lo normal nos pasó a todos no hay que saber todo no tenemos por qué saber todo cuando leemos el antiedipo porque no se trata de eso podemos saltearnos partes también Fernando y me quedo pensando en esto que importante es que lo menciones desde un inicio el punto de partida finalmente cuando pensamos en Freud justamente es el neurótico como tal y el punto de partida de Deleuze como lo estoy entendiendo y Guattari sería justamente lo que excluyó Freud finalmente o sea lo que termina no adaptándose a toda esa parte que se estaba desarrollando termina siendo imposible aplicar un psicoanálisis en la idea Freudiana a un psicótico y es interesante que entonces estos dos personajes su punto de partida sea justamente algo diferente y surja algo diferente justamente sí Juan de todas maneras ellos obviamente tuvieron sus grandes críticas de las grandes críticas que tuvieron fue ustedes hacen una apología de la esquizofrenia cuando o de la psicosis vamos a llamar porque la esquizofrénica es es otra cosa pero vamos a ponerlo como sinónimo hacen del esquizo de la psicosis una manifestación lúdica y ellos dicen bueno no para nada nosotros sabemos que la esquizofrenia como entidad clínica es terriblemente dolorosa de hecho Guattari trabajaba con 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 psicóticos en la clínica simplemente nosotros usamos el modelo del esquizo para decir cosas que queremos decir por ejemplo que la líbido no inviste como como dice el psicoanálisis freudiano tradicional no no inviste a papá y a mamá sino que el delirio siempre es social el esquizo no habla de papá y mamá sino que el esquizo habla de multitud el jereber habla de dios jereber quiere ser penetrado por los rayos de dios quiere ser la esposa de dios vamos a seguir un poquito más como para ir por ejemplo derrames en la página 53 derrames son las clases de les dice yo pregunto si no hay desde la infancia investimentos propios inconscientes y divinales que no tienen a la familia o las determinaciones familiares como objetos sino como un lugar cualquiera de tal manera que desde la primera infancia la libido inviste las determinaciones del campo social histórico esto es algo importante una de sus tesis fundamentales es que existe solamente el deseo y lo social es decir el deseo que forma parte de la infraestructura y la infraestructura forma parte del deseo primero es concebido no como carencia esto es importante porque en esto se alejan del psicoanálisis tanto freudiano como el de la CAMP no como carencia sino como potencia el deseo nunca es falta nunca es falta esto si quieren también Deleuze lo va a sacar de Spinoza lo va a sacar de Nietzsche en fin pero el deseo es concebido como potencia como voluntad pero nunca como carencia no existe el deseo como carencia no hay falta en ser ni todo ese tipo de cosas no está no está también tienen otro concepto del inconsciente el inconsciente es maquínico otra palabra u otro concepto que acá se va a dar se va a manifestar a cada rato es que todo es una máquina y no metafóricamente ¿por qué? bueno porque ellos conciben la máquina como aquello que corta un flujo ¿y cómo somos llamados nosotros las máquinas que tenemos deseos? bueno como máquina deseante nosotros somos máquinas deseante y esas máquinas deseantes funcionan van a decir con fisuras funcionan enclenques ¿qué quiere decir esto? que funciona funciona la máquina deseante porque tienen líneas de fuga pequeñas líneas de fuga como si fuera que una máquina que está funcionando una máquina cualquiera no sé cualquier tipo de máquina metalúrgica y hay una pequeña fuga donde sale aceite bueno eso esa pequeña fuga donde sale aceite ellos le van a llamar línea de fuga de hecho cuando ellos abren en el último capítulo de Antedipo de lo que ellos proponen como método psicoanalítico que se llama esquizoanálisis en mil mesetas van a decir que esquizoanálisis se puede llamar de otra manera rizomática pragmática estratoanálisis digamos en definitiva lo que quieren decir es que se puede llamar de cualquier manera que lo que hay que cambiar es un montón de cosas no solo el nombre aunque si se quiere también el nombre una de las tareas del esquizoanálisis es identificar la línea de fuga y una vez que se identifica la línea de fuga se trata de ver hacia dónde va esa fuga ¿qué hace el psicoanálisis freudiano o freudo-lacaniano? Edipiza dice de alguna manera tapa esa línea de fuga y dice lo que te pasa Juan o Sergio o quien sea lo que te pasa es porque nada digamos vos viste en realidad a tu papá tener relaciones sexuales con la empleada doméstica y bueno entonces por eso siempre vos sos infiel a tu esposa porque estás repitiendo ese modelo lo que van a decir ellos en principio es que eso es una pelotudez digamos porque la líbido la líbido no porque no sea importante la triangulación es importante pero es tan importante o tan poco importante como las millones de cosas sociales que la líbido puede investir que la líbido inviste un campo social que tiene en su interior pero que excede la triangulación familiar ¿y dónde se ve esto? bueno no obviamente no lo vas a ver en un tipo acostado en un diván porque el tipo acostado en el diván ya está enipizado porque aparte ya fue interpretado ¿dónde se lo ve? bueno se lo ve en el esquizo dicen lo único que hay que hacer es dejar hablar el esquizo dejar hablar el esquizo es ahí donde uno identifica que la líbido o la catexis el investimiento de la líbido se derrama sobre el campo social y no sobre la triangulación mamá papá niño o mamá mamá niño o lo que fuese que esa idea de entrada sabemos que es super fuerte para este el fundamento psicoanalítico ¿no? el mismo Freud dentro de de toda la gama de conocimientos que decía que debía tener el psicoanalista era que creyera firmemente en el edipo ¿no? en el complejo de edipo y ahora lo que hace Deleuze y Guattari es precisamente tratarlo como una producción más del inconsciente ¿no? porque al final de cuentas es por lo que se aboga ¿no? por ese inconsciente que produce constantemente y no el drama que ya está este digamos promovido por el mismo analista ¿no? que hagamos lo platicamos también luego Juan de y yo que muchas veces el paciente ya tiene media idea de lo que más o menos es platicar en análisis y entonces va más o menos por este platicando sobre mamá papá y demás pero también y lo que es este por parte nuestra tal vez que se edipiza ¿no? también el discurso del paciente ¿no? en el sentido de que se busca ese drama o se busca incursionar en ese drama exacto bueno yo no sé allá donde están ustedes en Durango o o en Ciudad de México donde fuese pero bueno ustedes están en Durango pero acá en Buenos Aires lo raro es no ir a terapia eso es lo raro la gente entre 20 y 40 años la gran mayoría si no va a terapia pasó por terapia o está por ir y la terapia siempre es psicoanalítica sí, por supuesto hay terapistas gestálticos cognitivos conductuales pero en general son todos analistas y analistas Freud lo que se llama Freud o Lacanianos hay movimientos donde se trata de desambiguar a Freud o Lacan pero en principio es decir que es muy normal que si yo por ejemplo no sé voy y me veo un amigo que no veo hace un montón y la veo a mi pareja y que ese amigo me diga ah mirá es parecida a tu mamá cómo se nota ahí hay un edipo eso es normal es totalmente normal es decir el aire edípico y de la yerga o la jerga psicoanalítica acá en Buenos Aires es es moneda corriente todo el mundo más o menos sabe lo que es edipo es es bastante curioso estamos todos y de hecho Guattari hace un experimento que se lo comenta en una carta de Les que dice traté de de dice querido Gil bueno traté de interpretar no edípicamente a un paciente y realmente es muy difícil sino imposible claro porque eso ya está en la formación ya yo me gustaría preguntarle a ustedes o a cualquiera digamos que sea analista no quiero que me lo respondan es una pregunta retórica si viene un paciente y les dice que les gusta le gusta que su esposa le pegue o no que practica el BDSM que ya sería otra etapa posterior le gusta que su esposa lo trate mal ¿cómo no interpretas eso edípicamente? es muy complejo porque ya está de base la edipización es decir de alguna manera fuimos criados así es muy difícil interpretar de algo sin tener el hipo presente lo primero que vamos a interpretar es que algo que bueno yo no soy y eso lo harán ustedes yo no soy analista pero es muy difícil sacarse esos lentes veíamos justamente en otra en otra charla que tuvimos me suena a esto de que ya fuimos colonizados justamente por este psicoanálisis freudiano y es difícil un poco salir de eso y lo interesante es que justamente el edipo podría pensarlo como el resultado de una línea de fuga porque finalmente inicia siendo disruptivo todo el descubrimiento freudiano y cómo va apareciendo y demás pero justamente pasa esto que mencionas llega finalmente se taponea la línea de fuga y se deja de pensar y acá vuelve a abrirse la línea de fuga para pensar de otra manera claro pero que incluso uno podría preguntar bueno en algunos pacientes en algunos analizantes puede ser que realmente hay alguna cuestión edípica pero digamos si tanto se tiene en cuenta la singularidad del paciente y la revolución del caso por caso también podríamos pensar que no en todos los problemas mentales neuróticos lo que fuese el problema sea el edipo no todo tiene que pasar digamos si nosotros planteamos de base como concepto que la catexis de la catexis el investimiento de la libido es siempre social que es una tesis que hay que aceptar no se tiene por qué aceptar pero bueno ellos la proponen de hecho ellos dicen esto es así uno ustedes podrían decir que no que se yo esto es libre cuando me cuenta cuando cuenta el paciente el analizante cuenta una problemática si yo tengo en cuenta que la libido no inviste solamente la triangulación familiar sino que inviste todo un campo social bueno uno podría interpretarlo de mil maneras diferentes como no lo sé digamos eso después cada uno lo hará es muy difícil porque la formación de base es edípica y después es muy difícil salir de eso no sé cómo se hace yo no curo pacientes así que es algo que no no sé cómo se hará si fuese analista me preocuparía pero no pero bueno uno podría preguntar bueno el tema del eripo fue disruptivo bueno está bien fue disruptivo hace 150 años ahora qué sé yo si es disruptivo justamente digamos uno podría de hecho una de las grandes críticas que hacen los autores es que el psicoanálisis aplasta hay un aplastamiento esto lo dice Deleuze literalmente hay un aplastamiento del deseo yo le pongo al deseo al discurso del paciente todo un manto edípico una atmósfera una dramatización edípica bueno mirá en realidad vos no es que te querés escapar no es que vas a ser más feliz escapando en realidad es que vos no sé te querés escapar porque estás viendo en tu pareja el drama familiar que viviste de pequeño pero en realidad vos no es que te querés escapar vos en realidad querés todavía querer seguir escapando de tu familia y el paciente dice pero no licenciado en realidad no me quiero escapar de mi mamá me quiero escapar de mi esposa o de mi esposo no como de tu esposo no en realidad en tu esposo ves a tu padre es muy difícil salir de eso es muy difícil en algunos casos alguna alguno o alguna paciente de verdad verá el esposo verá el padre en el esposo pero en otros no y sin embargo seguimos utilizando el drama la atmósfera lítica de la misma manera voy a seguir un poquito más de digamos a Deleu es lo que le preocupaba entre otras cosas y esto se ve principalmente en diferencia y repetición es el problema del fundamento y de hecho van a decir la gran metafísica esto ya lo dicen los dos la gran metafísica la gran ontología del psicoanálisis es el edipo el edipo es el nuevo fundamento de los analistas y de hecho en qué se va a diferenciar lo que ellos proponen como esquizoanálisis del psicoanálisis dicen porque el psicoanálisis siempre sabe que el paciente viene con un problema edípico en cambio el esquizo el esquizoanálisis no sabe de antemano qué es lo que pasa en el inconsciente del individuo bueno no sé son palabras de ellos de hecho Guattari en cartas y escritos que después se editaron como escritos para el antieripo dice por ejemplo desde el momento en que las cosas se registran en el freudismo repito desde el momento en que las cosas se registran en el freudismo los freudianos pueden recuperarlas y hacer freudismo es decir que los freudianos como ya tienen toda su teoría su bagaje teórico registrado en de forma edípica recuperan el inconsciente de forma edípica este esto esto ellos los van a llamar codificación familiarista codificación familiarista que no es otra cosa no es otra cosa que la designación o el término que designa el conjunto de los procedimientos por los cuales se hace intervenir a un referente familiar lo estoy diciendo de memoria pero es así estoy tratando de decirlo literalmente en el registro de los comportamientos individuales y colectivos es decir yo veo cualquier comportamiento individual colectivo lo que fuese y lo hago interpelar mediante un referente familiar padre madre tío quien te haya criado les digo bueno vos en realidad haces esto y ahí interpongo un referente familiar cualquiera eso es edipizar yo puedo seguir hablando seis horas ustedes pueden preguntar también en el medio es decir que lo que hace entre otras cosas la función edípica es anclar anclar podríamos decir a la máquina deseante pero ustedes digan el nombre que quieran al paciente al sujeto al individuo anclarlo subjetivarlo subjetivarlo tapar tapar esa fuga esa línea de fuga en tareas del esquizoanálisis ellos van a proponer van a proponer tres la primera sería destruir la teoría o por lo menos la teoría del inconsciente freudiano destruir no deconstruir destruir la segunda tarea es alcanzar lo que ellos llaman el interior de la máquina deseante o el interior entre comillas porque para ellos no hay interior ni exterior y para Lacan tampoco es encontrar esas micro fisuras esas micro formaciones esas figuras y como tercer elemento seguir la línea de fuga ver a dónde va ver a dónde va que supongo que esto tiene que ver justamente con la idea de que el libro sea experimental ¿no? o sea justamente este sí sí absolutamente el libro yo creo que mil mesetas es también así pero mil mesetas te lo dice de antemano porque en la introducción a mil mesetas ¿cuál es? el rizoma es decir uno lee rizoma lo que es un rizoma bueno ya sabe de antemano pero rizoma no estaba todavía como concepto cuando se escribió el antiedipo uno va descubriendo uno va a descubrir entonces para como para cerrar porque esto obviamente un libro no se puede hablar en 40 minutos pero Juan Silman pregunta si la línea de fuga se sigue a partir de un decir bueno lo que pasa que tu vocabulario es 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 bien bien de de clínica pero en principio si yo diría que si 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 Fernando ahí con eso también se venía a la mente también una entrevista que escuchaba hace poco de Guattari que su intención precisamente era rescatar de alguna manera la innovación de Freud en el sentido de la producción inconsciente o sea con estos tres puntos que mencionas como objetivos o devenires del esquizoanálisis yo encuentro precisamente eso de decir bueno finalmente no se trata de darle un sentido unívoco a la creación inconsciente sino precisamente destacar la innovación que esta representa al mismo tiempo si en principio esto de las tareas del esquizoanálisis está más presente por ejemplo en derrames derrames es Deleuze solo y en todo caso Deleuze no era psicoanalista ni había tenido formación de analista así que esto es importante tenerlo en cuenta porque Deleuze de última no tiene nada que perder Guattari si era psicoanalista no solo era psicoanalista sino que su feudo su campo de estudio era los psicóticos de la clínica donde trabajaba que es una clínica que todavía existe que es una clínica donde es psicoanálisis pero psicoanálisis institucional comunitario es decir como una especie de monacato donde todos hacen todos y si vos entras no sabes bien quien es el paciente y quien es el el médico y una cosa así media experimental que bueno no sé si funciona o no supongo que también nos medicarán con holanzapina así que es decir como para cerrar dos o tres cosas hay hay flujos esos flujos son codificados el psicoanálisis se encarga de codificarlos se encarga de aplastarlos pero que en el psicótico esto es imposible o en el esquizo y por eso los autores ven en el esquizo el modelo de funcionamiento del flujo del flujo de deseo y a partir de ahí ellos ven que el deseo inviste un campo social y que solo existe el deseo y lo social y que la triangulación edípica mamá papá niño papá 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 o mamá mamá o lo que fuese es solamente una de las formas o uno de los lugares dentro de millones de lugares que tiene el deseo o el inconsciente de investir que en algunos casos puede ser la madre en otros el padre o en otros la economía en otros ejemplos en el libro en el antiripo hay un montón de esquizos gritando soy Juana de Arco soy un un indio peludo soy Dios no soy Dios es decir por ejemplo en el último en el último capítulo de antiripo se comienza a hablar de una película de Nicolás Ray a Adelén le gustaba mucho el cine esta película por ejemplo es de un profesor que bueno empieza a hacer las cestas y de golpe comienza a delirar yo no la vi la película pero comienza a delirar y de qué delira porque ellos dan muchos ejemplos de la literatura del cine de qué delira bueno delira obviamente porque ellos toman cosas para sí por acá por acá hay una pregunta pero si gustas Fernando esperá ya la leí aguantame un segundito obviamente de lo que delira de lo que delira es de un campo social este profesor que hace las extras delira sobre un campo social sobre la religión sobre las razas puras es decir lo que van a decir ellos es todos los delirios psicóticos o casi todos el delirio es social y no familiar lo que dice la persona esta Filodemo Gamara sobre hay que desarrollar lo que dejaste pendiente claro lo que pasa es que yo no me quiero extender tanto digamos y no es no es tema no digamos porque yo entiendo que si uno habla de tipo tendría que hablar de millones de cosas pero si no tenemos estas seis horas pero en principio lo que ellos dicen Filodemo es que hay como digamos en lo que en el tercer capítulo que es una especie de filosofía de la historia que se llama salvajes bárbaros civilizados vamos a decirlo así no voy a caracterizar a cada uno después será tema para otra charla pero en los salvajes y en los bárbaros que es un tipo de momento de la historia podríamos decir donde hay un una 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 lógica de funcionamiento del deseo diferente en cada momento en el primero y en el segundo existe lo que ellos llaman codificación pero en lo que llaman capitalismo que sería el tercer momento donde hay civilización obviamente es en broma donde ellos llaman civilizados deja de haber codificación en todo caso si la hay es siempre ficcional y se da lugar a lo que ellos llaman axiomática axiomática que después desarrollan bastante más en mil mesetas la axiomática es un principio que no tiene ningún tipo como cualquier tipo de axiomática es un principio no discutible donde en principio lo que haces viene después pues la codificación viene antes por eso en la codificación se le tiene miedo a lo que no está codificado porque la codificación está antes la axiomática viene después es ad hoc y la axiomática es el modo que tiene el capitalismo de capturar los flujos no me voy a extender en esto porque no tiene que ver con la crítica de Lessigualtari al Edipo sí y rescatando justamente como 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 resumías bastante bastante bien el tema de de el antiedipo y demás me quedo justamente con lo que se menciona en algún punto ¿no? o sea la libido inviste un campo social que sobrepasa la triangulación ¿no? esta parte me parece fundamental de la crítica y que es sin el aplastamiento del deseo con un manto edípico ¿no? que Edipo es una forma más de de alguna manera de producción pero que no obtura digamos de alguna manera el deseo tal cual ¿no? entonces y la bronca es que el psicoanálisis terminó aplastando el deseo en ese en ese claro claro de hecho el psicoanálisis aparece en pleno capitalismo y es van a decir ellos en en salvajes para los civilizados van a decir porque cuando uno lee ese tercer capítulo que es muy interesante donde aparece la teoría del Ustad hay un montón de cosas bárbaras eh ni se lo nombra Edipo se lo nombra en el último momento del capítulo y lo lo nombran para destruirlo lo que van a decir es en principio es eh de alguna manera el el psicoanálisis aparece para aplastar ese flujo decodificado para capturarlo si lo terminan haciendo la edipo y al psicoanálisis freudiano más más tradicional además de que en el antiedipo se habla de millones de cosas no hay la biología también es el tema del sexo biológico del sexo heterosexual es absolutamente destruida hay n sexos hay lo que se llaman sexo no humano que leanlo ustedes no es sexo no humano no es sexo con animales ni nada por el estilo es un algo que sacan de Marx que es sumamente interesante no hay binarismo es 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 realmente hermoso pero bueno digamos para llegar a esos momentos de claridad del texto hay que comerse un montón de hojas del antiedipo donde uno probablemente no vaya a entender nada pero a mí me llama un poco me llama un poco ahora te contesto Marbecerra no te estoy leyendo pero sé que escribiste me llama un poco la atención todavía como muchos psicoanalistas muchos psicoanalistas ponen tan en juego lo biológico por ejemplo para atreverse a decir que el fenómeno trans es del orden de la psicosis habiendo textos digamos primero que me parece una estupidez pero lo que estás diciendo es que toda problemática de género es un problema de la psicosis cosa que es una idiotez pero además que ya hubo autores que no solo Lacan pero si no también tenés a Deleuze tenés a Huatari que digamos no realmente me llama mucho la atención lo que acá en Buenos Aires se llaman psicoanalistas rancios donde se pone ponen tan en juego el tema de lo biológico a ver es interesante la crítica de cómo toman la tragedia griega o sea Edipo en lugar de posiciones lógicas significantes en psicoanalismo sí no sé mucho qué es lo que querés decir pero supongo que tenés razón si alguno sabe lo que quiere decir lo que no lo logro interpretar lo que en principio más que tomar la tragedia griega lo que hacen es tomar el concepto de Edipo Freudiano eso no no es lo mismo la tragedia Edipica como tal ¿no? que ya las conceptualizaciones que de ahí surgen para el psicoanálisis sí pero a lo mejor Omar está diciendo algo presuponiendo algo que yo no alcanzo a entender si me lo puede yo me abro a preguntas si alguno quiere preguntar o alguna o alguna quiere preguntar pregunte nomás sí este bueno en este momento abrimos el espacio para las personas que estén por ahí viéndonos si hay alguna pregunta o comentario que quieran dirigirle a Fernando por acá hay una de Juan Juan Silman nos dice el esquizoanálisis prescinde de la lógica significante bueno yo te diría en principio Juan en principio no pero no está del todo claro el tema del significante es algo que en el antedipo lo van a encontrar ellos ellos no tienen demasiados problemas con Lacan el mayor problema es con Freud sin embargo sin embargo lo que puedo decir es que Guattari escribe se encuentra en una de las cartas que le manda Deleuze que son esos escritos para el antedipo la siguiente frase hay que terminar con la dictadura del significante eso es lo que yo te puedo decir pero en principio el principio no en principio no 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 dice no manifiesta en ningún momento por lo menos en el antedipo que hay que prescindir de la lógica significante no yo tenía una pregunta más o menos que iba para el mismo lado precisamente respecto al edipo lacaniano si precisamente me podría dar su opinión si en la crítica de Deleuze y Guattari hacia el complejo de edipo también se encuentra algo relacionado a Lacan si va más o menos por el mismo camino si hierran un poco porque de entrada sé sé que por obviamente lo que revisamos en el taller y demás que Lacan no se lo tomó muy bien hubo varios testimonios de personas cercanas que por ahí decía que era la obra de esta águila shreveriana de dos cabezas y demás entonces bueno de entrada sé que no se ve todo bien pero ¿hay fundamento para ello? no si bien lo que pasa es que no es lo mismo Guattari que Deleuze y esto se ve en entrevistas donde se le hablaba uno o hablaba el otro pero en principio no en principio está todo bien con Lacan a Deleuze yo sé y esto lo dice en Derrames que lo que le molesta de Lacan es si bien Lacan lo que pasa es que Lacan escribió durante 40 años entonces esto sale en el 72 Lacan en el 72 estaba estaba en el seminario de lo que se llama el Ancor el otra vez o aún es decir venía una etapa de Lacan que para mí está bárbara que es la etapa topológica en fin de los nudos borromeos pero no a mi entender no es un libro contra Lacan para nada para nada Deleuze yo supongo que sabría bastante de Lacan por lo que decía Guatari pero Guatari tampoco era que odiaba a Lacan es verdad que Guatari en un momento en un momento Guatari pertenecía a la escuela afroidiana de París que era la que había fundado Lacan da una una locución en una conferencia que se llama Máquina y Estructura y lo que hace es tirar un poco abajo el concepto de estructura para proponer el concepto de la máquina es verdad también que se va un poco peleado que hay cosas que no le gustaban pero de todas maneras no había odio contra Lacan el problema no es contra Lacan de hecho hay muchas cosas que Lacan le gusta a Deleuze no le gustaba el tema de la castración todo lo que es negativo Deleuze lo odiaba y también es verdad que Lacan no se la pasó hablando de Edipo es verdad que en un momento habló de los tres tiempos del Edipo o bueno pero en general no es un autor que tampoco se cite mucho en el Antiedipo el que más se cita es Freud y en Derrames donde más se habla es de Freud y además que tampoco cuando ellos sacan el Antiedipo Lacan estaba en el auge de sus seminarios así que si bien había pasado como 20 años desde uno de los primeros seminarios todavía le faltaba así que no 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 para nada yo creo que algunas cosas estarán en desacuerdo pero yo creo que muchas cosas podemos encontrar momentos de amor entre los autores y Lacan que momentos de odio y también el Antiedipo lo que hizo es refrescar una lectura de Freud es decir mucha gente después de la salida del Antiedipo volvió a leer a Freud lo releyó con nuevos ojos renovó el psicoanálisis yo creo que es la mejor postura para leer Antiedipo o sea me parece que siempre siempre este ejercicio de una nueva lectura a partir de de otros elementos va a ser más fructífero ¿no? que que seguir digamos obturando justamente el pensamiento en ese sentido ¿no? sí la gran pregunta es y sigue siendo es si vale la pena hoy leer el Antiedipo sí no sé no sé porque al mismo tiempo yo no tengo la experiencia del análisis como profesional de analista yo no no sé entonces no sé yo no sé qué cura si cura real simbólico imaginario o si cura yo super yo y ellos no tengo la menor idea no es mi campo de estudio no es ese porque simplemente no soy psicólogo y acá en Argentina para practicar el psicoanálisis primero tenés que ser o médico psiquiatra o psicólogo o licenciado en psicología así que yo no no puedo entonces no no sé yo me dedico a estudiar el antiedipo mil mesetas y en particular algunas cosas de la crítica al edipo freudiano pero en la práctica no sé si es oscura más oscura menos yo no sé si sacando el edipo esto lo digo con total sinceridad no sé si entiendo lo que quieren decir los autores pero no sé si sacando el edipo el análisis va a ser mejor no tengo la menor idea si no tengo la experiencia eso ustedes dos podrán decirlo el problema es que en el medio de la experimentación tienen que curar gente ese es el gran problema ¿no? claro como probar una nueva droga si en el medio se suicida gente así que no sé cómo se hará pero es que me parece que yo creo que lo relevante acá si lo llevamos justamente al terreno de la clínica y es algo que platicábamos también en la anterior charla con Lara ¿no? o sea que justamente estas lecturas que refrescan un poco lo ya dicho lo ya leído te ayudan también a pensar la clínica o sea el problema es que que tal vez leer antedipo nos ayude a refrescar incluso la manera de pensar la clínica de no actuar en función de automatismos vaya teóricos sin justamente experimentar o sea finalmente la parte clínica también se tiene que se tiene que abrir justamente a la experiencia ¿no? y si tú vas a la clínica con un libreto digamos en este caso freudiano edipizado y demás no estás pensando la clínica a mí me parece que sería el error ¿no? más allá de si es una cosa mejor que otra que siempre va a ser bastante debatible sino más bien que estas diferentes posiciones nos recuerden que tal que hay que seguir pensando el malestar pensando el malestar humano ¿no? Sí es bastante bastante extraordinario cuando se piensa el tema del caso por caso uno dice bueno digamos ¿qué es lo que primero según me cuentan se le dicen a los estudiantes de psicología bueno tener en cuenta siempre el caso por caso bueno está bien digamos eso se acentúa a las disciplinas en principio no solamente en el psicoanálisis no somos robots el caso por caso siempre tiene que estar presente pero de todas maneras en medicina también el caso por caso digamos no se trata siempre de la misma manera una quebradura de fémur y no es lo mismo en un paciente pediátrico que en un en un geriat en un paciente geronte eso es evidente pero digamos lo raro sería si siempre estamos pensando en una singularidad del paciente y en el caso por caso ¿por qué aplicamos siempre por ejemplo la edipización? eso podría ser pensado tal vez lo que cuenta el paciente o el analizante no tiene tanto que ver con que su mamá le pegaba o no de niño sino con que de verdad no aguanta su trabajo porque no lo aguanta digamos y tiene que cambiar de trabajo ¿qué sé yo? no sé no lo sé finalmente lo que parece realmente motivante además de de todo este bagaje como introductorio que que mencionó respecto a Deleuze y Guattari pues es precisamente acercarnos a la clínica y a los fenómenos que atañen realmente a toda la índole humana con esa perspectiva ¿no? por lo menos de innovación de no repetir exactamente la misma estructura ¿no? ya como lo mencionaba Juan yo creo que un poco un poco de la actitud de Deleuze y Guattari habría que aplicar ¿no? que además me encantó su respuesta porque prácticamente eso yo iba a preguntar ¿no? precisamente sobre su opinión sobre el devenir de la clínica psicoanalítica y finalmente me encantó porque deja precisamente la pregunta de bueno te toca investigar a ti ¿no? así como en su momento lo hicieron estos dos experimentando en el antiedipo ¿no? Sí acá pregunta Juan Silman algo súper interesante que es bueno si en la can el deseo se liga a la falta ¿en qué se funda el deseo en el antiedipo si no se liga a la falta? bueno ¿por qué habría que ligarse a la falta digamos al deseo? esa sería una pregunta Juan digamos dice ¿qué le da posibilidad de existencia al deseo como potencia? y la pregunta sería ¿por qué se le tiene que dar la falta digamos? ¿por qué tiene que existir el deseo porque falte algo? yo iría por ese camino también no es que no te quiera contestar pero sería bueno a lo mejor invertir la pregunta ¿por qué tiene que existir el deseo como porque falta algo? no lo sé que finalmente es lo que decía Sergio ¿no? hay que hay que seguir digamos pensando este este revés de la pregunta que haces me parece interesante ¿no? porque sí por un lado es ¿qué sostienes si no es la falta? pero bueno al final es interesante pensarlo como no lo propones y por qué tendría que ser esto otro ¿no? y si no es eso otro entonces ¿qué es? y hay que seguir obviamente estableciendo hipótesis y demás ¿no? y siguiendo esos flujos finalmente ¿no? siguiendo los flujos a mí esta idea de los flujos me parece que es justamente pensar la clínica me ha quedado como muy 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 resonando ¿no? si lo llevo un poco a la clínica es ¿qué significa entonces seguir los flujos? lo que por ahí decían también si es a partir de un decir bueno si nosotros tenemos la clínica como 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 digamos modelo de experimentación habría que perseguir o seguir esos esos flujos y responder estas estas preguntas sí por ejemplo el tema de los flujos es un tema super 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 interesante digamos cuál es la concepción de uno podría preguntar cuál es la concepción del deseo cuál es la concepción del flujo ahí está todo el tema a ver digamos para bueno para ahora le contesto una cosa a Juan porque me acordé de algo en un momento citan a ver si lo encuentro a a mí a Henry Miller a ver si lo encuentro cuando citan el tema de los flujos y a ver eh oh pero es es bueno no lo no lo voy a no lo voy a cuando se quiere encontrar eh bueno si el tema de los flujos Juan es 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 lo vas a encontrar en derrames bien explicado por Dolez es interesantísimo eh el deseo es algo inherente a la máquina deseante sí por supuesto sí 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 el deseo está ahí y además otra cosa eh yo les les voy a como para terminar ¿no? porque yo también como acá son las diez y media de la noche me voy a tener que ir pero con respecto a las masas que desean hay un muy muy conocido eh en el primer capítulo muy conocida cita que dice por ello el problema de la fundamental de la filosofía política sigue siendo el que Spinoza supo plantear y el que Reich redescubrió porque combaten los hombres por su servidumbre como si se tratase de su salvación ¿cómo es posible que se llegue a gritar queremos más impuestos menos pan como dice Reich lo sorprendente no es que la gente robe o que haga huelgas lo sorprendente es que los hambrientos no roben siempre y que los explotados no estén siempre en huelga ¿por qué soportan los hombres desde siglos la explotación la humillación la esclavitud hasta el punto de quererlas no solo para los demás sino también para sí mismos nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehúse invocar un desconocimiento o una ilusión de masas esto es importante no hay ideología acá el concepto de ideología y de ilusión de masas en el antiedipo no está entonces vuelvo a decir nunca Reich fue mejor pensador que cuando rehúsa invocar un desconocimiento o una ilusión de las masas para explicar el fascismo o fascismo y cuando pide una explicación a partir del deseo en términos de deseo no las masas no fueron engañadas ellas desearon el fascismo en determinado momento en determinadas circunstancias y esto es lo que precisa explicación esta perversión del deseo gregario es es fantástico por otro lado juan juan y con esto de mi parte voy a dar por terminado porque me voy a tener que ir lamentablemente como te decía juan no es lo mismo juan y los demás no no es lo mismo en algunas cosas de les de guatari esto en el antiedipo no nos podemos dar cuenta porque es a cuatro manos pero si uno lee los escritos para el antiedipo de guatari algunas cosas con de les cambian por ejemplo guatari no dejaba de ser un discípulo de la can y en un momento por ejemplo habla de que tal vez dice podría compararse el cuerpo sin órganos no importa no voy a hablar del cuerpo sin órganos pero el cuerpo sin órganos con el objeto A de la can el problema es que si ponemos el objeto A de la can entonces tenemos que poner la falta y entonces en qué quedamos bueno es que guatari no es de les ni de les es guatari cada uno tenía su mambo digamos se habrán puesto de acuerdo para escribir el antiedipo y bueno después cada uno también tenía su propio pensamiento a de les el concepto de pequeño pequeña letra A le parecía una aberración a guatari entiendo que no porque si vos pones el objeto A introducís la falta y sí evidentemente y y que bueno eso sería totalmente otro tema no Fernando precisamente quién escribió qué luego en el antiedipo qué concepto es de les qué concepto de guatari y demás bueno eso lo trata eso se puede ver mucho en las entrevistas que ellos dieron juntos que están editadas en los tomos de dos de regímenes de locos la isla desierta y otros textos eso pueden ver un poco ahí porque ellos un poco lo explican el tema de la máquina desiante y todo eso de les dice que fue de guatari guatari era un gran inventor de cosas era un de hecho guatari según de les tenía un flujo esquizofrénico de escritura sí pero después en la autobiografía en la biografía cruzada de de les y guatari que hace François Doce un poco trata de ver a partir de una lectura de los textos de ambos ver de dónde surgen esos conceptos y qué sé yo es muy interesante chusmear ahí simplemente para saber no va a servir de nada pero bueno sí claro sí sí por supuesto y que al final de cuentas así como al antiripo muchos conceptos y este y muchas preguntas todavía por acá quedamos inconclusas pero de todas maneras extendemos también la invitación a Fernando por si hay algún otro tema al respecto que quiera compartir sobre el de les o guatari está más que invitadísimo para hacerlo por acá en devenir pues de mi parte un gustazo de verdad tenerlo Sergio ya te conozco así que bueno muchas gracias fuiste muy generoso conmigo cuando hablamos del feedback ese fuiste muy generoso pero no no gracias 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 a gracias a usted este y no realmente este una gran charla un gustazo este y Juande no igualmente agradecerte Fernando y este porque finalmente de eso sirven sirven más las charlas que nos que nos incitan a seguir pensando que algo que obture sería como contra contra haría contrasentido que hubiéramos claro y creído que descubrimos todo lo del antiripo ¿no? sí obviamente cerrar el discurso es lo peor que un analista puede hacer exactamente entonces agradecemos por ahí vamos a dejarles ahí compartido este donde pueden seguirte este Fernando pero si nos puedes comentar rápidamente nada más donde puedes seguirte igual lo vamos a compartir en Facebook para la gente que esté interesada y que pueda yo tengo una cuenta muy humilde donde pongo cosas de Deleuze que se llama pensar arroba pensar con Deleuze en Instagram ahí me pueden contactar me pueden seguir me pueden putear decir que estoy equivocado excelente pues ahí ya saben todos de todos modos insisto vamos a estar compartiéndoles por ahí y bueno agradecer también a todos los que hoy se dieron el tiempo de escuchar la charla y saber que va a quedar ahí colgada para los que no tuvieron el tiempo en vivo poderla poderla disfrutar en otro momento un gustazo Fernando bueno gracias a todos chao chao Gracias.